...que tiene ya un apoyo del 44% de la opinión pública, que para Estados Unidos es mucho, porque es una sociedad donde, es un país donde la sociedad civil está dormida, ¿no?, también reprimida. El 15 de octubre de este año, de 2011, el 15M, otra vez Democracia Real ya, que hay otro grupo importante, que son las acampadas, que continúan como asambleas y está mucho más extendido, porque prácticamente en todas las ciudades de España existe el grupo de acampadas, pues convocan una jornada mundial bajo el lema de Unidos por un cambio global. Y se celebran 951 manifestaciones en 82 países de los cinco continentes, como podéis imaginar en todos los idiomas del mundo. Esta sí que es la más grande hasta ahora de la historia de la humanidad, con millones de participantes. El contenido político y económico en el movimiento de los indignados. Esto, como todo un movimiento social, no hay un libro donde esté, ¿no?, hay que buscar los datos en el propio movimiento y no hay nada mejor que reconstruir lo que piensan los indignados a partir de lo que corean las manifestaciones y lo que ponen en las pancartas. Por ejemplo, le llaman democracia, pero no lo es. Yo le digo sin música, sería serio que lo cantara, pero ellos lo cantan. Le llaman democracia y no lo es. También dicen, no nos representan, no. Esto último es un poco difícil para la gente de nuestra época, porque no acabamos, distinguimos entre los políticos y otros. Para una generación más joven, no, porque ellos ven con dificultad las diferencias. Incluso tratándose de grupos que tienen programas muy parecidos a los que ellos defienden. Hay que comprenderlo desde el punto de vista de ellos, aunque no choque a los que somos de la generación de 68 y estuvimos, por lo tanto, en los orígenes de este sistema democrático, particularmente en España, porque pasamos en ese año de la dictadura a la democracia, jugamos un papel activo en ese movimiento y sabemos, naturalmente, que no son todos iguales. Pero para ellos, sí, no ven clara diferencia y hay que tenerlo en cuenta. Ellos proponen, tienen un plan para mejorar la calidad de la democracia, que doble, ¿no? Por un lado, afecta a la democracia representativa, por otro lado, afecta a la democracia directa, que no existe en España, ni en la mayoría de, bueno, ni en otros países, en algunos sí. Sobre la democracia pide que sea más representativa, más plural. Y la reivindicación puramente política que tenga que ver con la democracia en general y con el funcionamiento de la política en general, más votada en la acampada de Sol, de la Puerta del Sol de Madrid, fue la reforma de la ley electoral, que es el sustento del régimen bipartidista en España, entre el PP y el PSOE. Y que castiga y que penaliza a los partidos minoritarios. En las últimas elecciones, del 20 de noviembre, para obtener un diputado, el Partido Popular necesitaba 50.000 votos. Y para tener ese mismo diputado, Izquierda Unida, un grupo, un partido parlamentario que está a la izquierda del PSOE, necesitaba 150.000 votos, tres veces más. Y hay grupos nuevos, como el grupo EQUO, un partido verde muy cercano a los indignados, que sacó 100.000, 200.000 votos y no obtuvo ningún diputado. Es un sistema pensado infernalmente para que no haya más opción útil que votar a dos partidos. Y que, claro, son tan crisis cuando los dos partidos defienden lo mismo, que es lo que pasó últimamente. Hoy ya es un clamor en España que hay que cambiar esa ley electoral y hacerla más democrática, más proporcional. Hay otras propuestas, listas abiertas, etc. Para, en definitiva, dar más calidad a la democracia y evitar esa distancia enorme, que es general, no solo en España, entre los políticos elegidos y su base social, que puede acabar destruyendo el propio sistema democrático. Afortunadamente, no hay amenazas totalitarias al frente, sino sería para estar preocupados por ese desfase entre los políticos y la sociedad. Después propone una democracia más directa, sobre todo, gira la propuesta alrededor de las consultas populares, de hacer referéndum para que la gente decida, que no decidan solamente los cargos elegidos, los miembros de las instituciones parlamentarias. En España esto es peleagudo, diríamos, porque desde 1986, en que estuvo a punto el Partido Socialista en el gobierno de perder el referéndum para entrar en la OTA, pues los dos partidos que se han tornado en el gobierno, desde entonces, pues tienen pocas ganas de que se hagan referéndums y de que se vea la voz al pueblo. No tantas como en Grecia, que cuando Giorgos Papandre dijo que quería hacer una consulta, inmediatamente se pusieron de acuerdo la gente de su partido, los mercados, la Unión Europea y Alemania y Francia para echarlo, lo echaron, ¿no? La democracia está suspendida en este momento en algunos países europeos. De hecho, en Grecia y en Italia, los mercados nombraron directamente un gobierno tecnócrata con el apoyo de los partidos. Desde aquí es difícil ver la situación que tenemos en este momento desde el punto de vista político y económico en Europa. Por lo tanto, democracia directa y una democracia más representativa, más plural, no son antesistema, como les gustaría a algunos, son gente que simplemente quiere cambiar este sistema para hacerlo más democrático. En lo económico, el lema que repito más es este, Europa para los ciudadanos, no para los mercados. Lo cantan también en las manifestaciones. Bueno, desde 2008, los poderes financieros, a través de Merkel y Sarkozy, nos impusieron en Europa, sin excepción, una política de recortes para el pago de la deuda pública, que generó una depresión de la economía, porque bajó de una manera espectacular, tanto la demanda como la inversión. En este momento estamos en un 0,5 de PIB, de crecimiento previsto, y muy cerca de la recesión en toda Europa, es decir, crecimientos negativos en el PIB, con el riesgo de que si eso se confirma, pues naturalmente podría transformarse en una crisis global. Claro, decía que el 15M realmente, desde un punto de vista global, tiene como ejemplo Islandia. En Islandia voy a hablar un poquito más, porque es muy poco conocido, no porque no se informe, se informa pero poco, y hay que buscar con lupa las noticias en la presa, a veces, sobre cómo está Islandia hoy, cómo estaba y qué hicieron para mejorar su situación y para enfrentar a la crisis. En primer lugar, llevar la indignación social a la calle, hay que recordar que la democracia no suele votar en las elecciones, también es ejercer el derecho de huelga, manifestación, expresión, etc. Y entonces, llevaron la indignación a la calle, consiguieron dimisiones por parte de los gobernantes, hubo nuevas elecciones, nuevo gobierno, más manifestaciones. Consiguieron que se dejara caer a los bancos, que no se empleara el dinero público en el rescate y que se nacionalizara el más importante de ellos. Consiguieron que no se pagara la deuda a los bancos de otros países. Para ello hubo dos referéndums, uno en el año 2009 y otro en el año 2011, como ya dije. Una vez tomado control de su propia política,